¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a lo que nos divierte de este juego, que el día de hoy comienzan, bueno, comienzan muchos eventos Todo se juntó, está el evento de el baúl de los tesoros escondidos, está el Stark's Challenge El cual es el evento de Raid, que ya se lo veremos más adelante Luego tenemos, obviamente todavía continúa el evento de Final Fantasy XI Tenemos el nuevo, que es el Shrine of Roaviatu Roaviatau, esa madre ¿Saben a qué chingar la madre con este pinche cable de cable? Ya está, sí, qué lindo Lo hacen, que es una exploración Y luego tenemos el Monster Carnival, que es la segunda parte No, es cierto, este es el evento de farmeo de Dragon Quest, el primero que hubo Luego tenemos el Dragon Lord's Challenge, que es retar al Dragon Lord, que también estaba Perrini Pero bueno, eso ya todos los hicimos, ya no puedo cobrar, bueno, ya no puedo obtener de nuevo los ítems Pero recuerden que ya les he dicho que hay varios equipamientos, si no has hecho este evento, si eres un jugador nuevo Hay muchos de estos equipos, sobre todo las espadas, en mi consideración, son tanto la Eldrick o Aestrick o como carajo se llame La de 125 de ataque y la que tiene la Cotter Sword, o no me acuerdo, la que tiene Demon Killer Son dos espadas muy buenas Ah, y también la lanza, la lanza que tiene Elemento de Hielo y Aquan Killer Son de los mejores equipamientos, y por cierto, que eso los vamos a poder ocupar Digo, obtener de nuevo, pero eso ya lo veremos más adelante Ahorita lo que me quiero concentrar es con la segunda parte del evento de Final Fantasy XI El Shrine of the Rue Habitau Que, bueno, ya hice la versión fácil, ¿no? Y en la versión difícil hay que hacer daño de viento cinco más veces No hay que utilizar ítems y hay que derrotar a Krilin Ah, no, no es Krilin, perdón, es la costumbre que siempre está muerto A Krilin, utilizando un límite Entonces, para aprovechar que por fin voy a poder utilizar mi Super Squall ¿A quién llevaremos? ¿Quién será bueno? ¿Quién está por aquí? Un Dragon Lord Este estaría bueno Ah, mira, vamos a llevar a... No, a Yoshi no ¿Quién será? Cell, un saludo Cell Pero bueno, sí, su Joaquín, creo que no Ah, mira, ya sabemos utilizar a David David David, David Sintancho De hecho, él tuitea muy frecuentemente Siempre comenta en los videos Sí, pues vamos a llevarnos... ¿Qué hay que hacer daño de viento? Límite Sí, yo creo que esta es la parte con la que estoy farmeando Bueno, la que estoy farmeando el evento de Raid Entonces, sí, yo creo que con esa la hacemos, ¿no? Eh, chingueso madre Espero Y ya, si no, pues... Pues negra ¿Y qué límite? Este... Daño de viento Si los dos traen tornado Ah... Ahorita vemos Ah, sí, hay una historietilla, ¿no? Supongo Este altar flotante está... Eh... Eh... Powered Está... Siendo alimentado O... Sí Es que empoderado no es la palabra Pero bueno, está siendo alimentado por el cristal Ah, sí, era pregunta Ah, sí Perdón, es que traigo... Traigo una gripa ahí medio extraña El poder del cristal debe ser sorprendente Para mantener toda esta cosa... Esta cosa flotando Ah, ya Dice Laswell Ah, no puedo imaginar ¿Qué pasaría si el... Si el... El poder... Eh... Si este poder se saliera de control Oh, pues sí, no, no sabemos Y ya, fue todo Bueno, ya lo hice Ya recogí todos los... Eh... Todos los cofres, ¿no? Por ahí hay un par de espadas De hecho, hay una espada, una katana Que da 5% de evasión De hecho, creo que la habilidad se llama Shrine Si no me recuerdo Está... Está bien O sea, no es como la... ¿Cómo se llama? La Kiyomoto Kiyomori La otra espada que nos da protección Bueno, no es protección, perdón Nos da evasión Para esa den 10% Vamos a hacer doble tornado Ya, para quitarnos de broncas Sirve que así Vemos juntando Ah, pero creo que este wey Tiene protección contra... No, triple no Tiene protección contra este... O este wey no es Ya no me acuerdo No, creo que sí Tiene protección contra Holly Bueno, contra luz Y todos traen Espada de luz Excepto Squall Bueno, no importa Este... Sí, que él estaba diciendo Ah, sí De esa espada De la Shrine Eh... No está mal Aunque no es tan buena Como la otra Que da 10% Y la otra Es una lanza Si no mal recuerdo Que tiene un nombre ahí Medio raro Y lo que tiene Es que tiene Bug Killer Pero Bug Killer El bueno wey El de 50% Entonces No tiene mucho ataque Tampoco está tan bajo Creo que tiene por ahí De 70% Entonces si la quieres Si te las quieres conservar Este... Son yo creo que Buenas... Buenas equipamientos Para ser honestos Ahí hay otro cofre Entonces este... Sí, me agradó Esta parte del evento De Final Fantasy XI Al menos en eso Creo que también te dan En dos cofres Te dan 2500 del Currency Entonces por si te... Por si quieres Ah, pues ya está abierto Wey Creo Vamos a seguir haciendo daño De viento Ahora sí Ya sé que no todo Tiene unidades de 7 estrellas Pero bueno Este... Pues Tornado es Tornado ¿No? Aquí en China O sea Consíguete alguien Algún amigo Que tenga Tornado Ya sea Ya sea Rinoa Ya sea Seabris O Dark Fiend ¿No? Sí, wey Pues ya está abierto Pues ya Está de volada esto Ah, sí También ya lo agarré Eh... ¿Qué más? Con lo del límite Pues ya sabes Cloud Este... CG Jake Este... Pues todas las unidades Que tengan buenos límites Incluso Cephyros Este... Pues son útiles De tanque Eh... Bueno, yo no traje tanque Espero que no me rompan los dientes Este... El límite Eso va a estar Vamos a empezar un poco Un poco Eh... Sí, vamos a empezar un poco calmados ¿No? Noctis Que haga Si le puedo hacer algún break De algo Sí, al menos ataque Sí Ah, ataque y defensa Vamos a reducirle La luz Con Cephyr ¡Ay, cabrón! Casi lo mato, wey Puta, eso que no estoy Ay, me va a hacer falta Qué poca madre Porque solo hice Cuatro tornados Ah, no, entonces No creo que haya problema Vamos a hacer tornado Tornado Chinga, su madre Otro tornado Vamos a hacer acá Turbo tornado Este... El problema es que Bueno, vamos a hacer buffs también El problema es que Si... Si lo mato con tornado No va a entrar el... ¿Cómo lo hacemos? Ay, qué diablos No sabía que hacer Con un límite Sin ítems Daño de viento Ok Ah, sí Por fin Un spawn Nomás llegó Para hacer su Lionheart Ahí le hacemos Cinco millones Ah, caray Eh, bueno Este Ok Suponiendo que no lo puedas Wanshotear Sí La hemos ganado la batalla Sí Ajá Muy bien Hay señales De una tecnología avanzada Pero La edad Pero la edad de este lugar También Es una apariencia Sí Dice Sakura Ah Mucho tiempo ha pasado Desde su construcción Y dice Jake Sí Alguien muy poderoso Desea Lo han Digo O así Lo ha mantenido Dormido Todo este tiempo ¿Cierto? Ok No es de un carajo Porque además Como que Ni siquiera he podido Jugar el Final Fantasy XI Entonces Este Ah Este ¿Cómo lo haremos? Ah Ah, ya sé Bueno, pues sí Ya lo logramos Creo que sí A menos que no me cuenten El límite Que no tendría por qué Recuerden que Esta armadura Está muy muy buena No, esta no es una armadura Esta es un Thrust Muggle Eh, la armadura Ah, sí, ahí está La armadura Recuerden que esta armadura Está bastante bastante buena Tiene 50% de elemento de Bueno, de protección Contra luz Y aparte nos dan Un Light Resistance De 20% 10.000 del Currency Chido Y el Otro Thrust Muggle O sea, básicamente Son 10% Lo que nos dan Ah, mira 277 del Currency Pues también está chido Bueno, ¿qué les parece entonces? Sí, vamos a ver de una vez Entonces el evento de De Farmeo No es cierto De X-Tars Challenge ¿No? Está por acá Vamos a ver primero La tienda ¿No? Eh, está muy buena Esto es a lo que me refería Eh, por ejemplo Nos dan el Crown's Claw Eh, nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿No? No, no, ni neta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ay, güey, sí 6 tickets De invocación normales 1 de 4 2 de 4 Y 2 de 4 nada más Ah, bueno Hubiera estado bueno Que fueran 3 Nos dan la Edrix Edrix Sword Que está buenísima 135 de ataque Espada de una sola mano Espada larga Thrust Muggle De 10% Maravilloso 1.700.000 Ya regresaron los precios normales Eh, ¿qué más? Thrust Muggle De, así quedamos que 1, 2, 3, 4, 5 Es los 15% de siempre Esto está bueno Pero lo que me llama la atención Es que nos están dando El equipo Que pudimos farmear O bueno, craftear Más bien En el evento anterior O sea que, por ejemplo Ahora vamos a poder Claro, si jugaste el evento anterior Vas a poder obtener Dos Erdrix Eh, ¿dónde está? Erdrix Sword Vas a poder obtener Esta que a mí me gusta mucho Que, ¿dónde está? Carajo, ya la perdí Aquí está La Coultery Sword Que esa tiene Demon Killer Y Natos A 50% más de daño a demonios Mmm Y por cierto Este güey El enemigo de este evento Es un demonio Entonces Todo lo que tenga Demon Killer Pues tráiganselo Para hacer más daño, ¿no? Eh, ¿qué más? La Grey Coast Trident Que también es muy, muy buena O sea, trae ya Juan Killer y Natos La Romand Pistol Romandan Romandan Pistol Es el Thrust Ay, cabrón, perdón Si no me recuerdo Es el Thrust Master De Mustadio Creo que sí es de Mustadio Es una muy buena pistola Creo que Si no me recuerdo Tiene 120 O 125 de ataque No recuerdo Que tenga algún elemento O alguna otra habilidad La verdad es que Les mentiría No es un Thrust Master Que yo tenga Bueno, ahora ya lo tengo Pero definitivamente Sobre todo Si consideras Que pudiste obtener Si tuviste la fortuna Como yo De obtener un Adam Jensen En el evento De Deus Ex Y obviamente Pudiste obtener Su Thrust Master De manera gratuita Recuerda que Él aumenta Un 30% Al ataque Si equipas Una espada O una pistola No es cierto Espada no Si espada normal Pistola Arma que se lanza Y Ay wey Ya me recuerdo Cuál era la cuarta Combinación Arma que se lanza Espada Pistola Y puño Entonces Este tipo de pistolas Pues vienen Bastante bastante bien A buenas unidades Que puedan ocupar pistolas Incluso Ok no No quiero exagerar Por supuesto No un Skull Porque Skull Es otra build Completamente diferente Pero hay unidades Que se benefician Entonces No está nada mal Porque voy en el ranking De la chingada Igual que siempre Demonios Que está pasando Demonios cachetones Dyer en tercer lugar Wey Hay dos opciones O el coreano Y Hyper G No Hyper G Creo que si es un jugador De hecho Bueno En fin No lo conozco Pero Y el otro coreano Que está arriba Hay dos opciones O Dyer Ya dejó de gastar dinero Como protesta No Recuerden que Aunque Klaik No llamó Al Al boicot Pero el dijo Yo ya no voy a gastar dinero Hasta que no se arreglen Estos desmadres Entonces a lo mejor Dyer Gasta poco dinero Digamos No lo sé No lo sé Pero me sorprende Que no esté en primer lugar En fin Y por ranking Ya sabes Que yo Nunca llego O si tengo suerte Voy a obtener ese Trustmobile De 10% Pero Todos los premios De abajo están bien Los tickets Están bastante bastante buenos Realmente quedar entre los primeros 50 mil Entre 50 mil Y 70 mil Cuesta trabajo Aunque no mucho O sea Con que seas frecuente Con que seas constante Y pues nada más Pues vamos a hacer La versión Elite Es que no sé No sé si tenga sentido Porque Ah ya sé Ya sé cómo vamos a hacer Vamos a llevar una unidad Que no sea O sea Que lo sole Anda Mirá Vamos a Moon Y a su Olive Y estoy seguro Que si no Si no tienes el equipo Suficiente Las unidades No O sea Si te cuesta trabajo Porque digo Finalmente hay que bajarle 4 millones A este cabrón Entonces Yo te recomiendo Que traigas por ejemplo Un Timothy Es más Vamos a utilizar a Rinoa Como si fuera Timothy Vamos a hacerle Reducción de defensa Y espíritu Recordemos que Él es un demonio Entonces Bueno Se le puede bufear Defensa y espíritu Y consíguete amigos Que tengan Olive Que tengan a Rinoa Que tengan a Squall Que lo puedan solear De un solo ataque Por ejemplo Vamos a ver Immolation Blast Vamos a ver Si le baja los 4 millones Yo estoy casi seguro que sí Si tienes algún buffer Por ejemplo Noctis Tiene un buffer muy choto Es creo que de 40% Es cierto Que es en todos los stats 40-45% Si está maxeado Pero no es mucho O sea Cualquier Es más O sea Una ¿Cómo se llama? Minfilia Tiene 80% ¿No? De buff Este ¿Quién más tiene buffs? Este Chidos De las últimas unidades Este Hay había un buffer ¿Se acuerdan? Que hasta dije Ah El bardo El bardo Del evento De no me acuerdo Que chingayos Ah Pues creo que de este mismo No es cierto De Final Fantasy 11 ¿Joaquín? Creo que Joaquín No Joaquín no No me acuerdo Pero hay un bardo Que Que También da Buffs Así O sea Que no son tan sorprendentes Pero son útiles ¿No? Bueno este hace daño Pero imaginen que no hizo daño Entonces Este Vamos a ver si se los olea Vamos a ver si una sola Olive Le hace los 4 millones No mames Le hace 8 millones O sea Consíganse a esos amigos Recuerden que No está mal Sobre todo cuando vas iniciando el juego Porque solamente Porque solamente Donde mejores puntos Obtienes Es en la versión Elite Entonces No está mal Que Que Pidas Amigos ¿No? O sea Consíguete Un buffer Medio 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 malo Un debuffer Como Timothy Y ya con eso O sea Que le baje 8 millones Pues está toda madre ¿No? Obtienes el bonus completo Obtienes 17,080 puntos Que se traducen en 1700 Moneditas ¿No? Y Y pide ayuda En los Para eso Para eso es la comunidad Para que puedas pedir ayuda Y oigan me cuesta trabajo Y necesito farmear este evento Porque hay muy buen equipamiento Y quiero todo el equipamiento ¿No? Entonces Pides ayuda Vía Facebook Hay muchos grupos en Facebook Creo que también En Reddit Incluso En Reddit Bueno si en Reddit Pero Reddit Es otra cosa En esta cosa En Discord Está En los de Whatsapp Hay muchos En los que Seguramente mucha gente Te puede ayudar Con sus unidades Y tú puedas Irte equipando ¿No? Y seguramente Estarán Este Más que Más que contentos De poder ayudarte Y no tengas miedo De pedir ayuda En estos Infinidad de grupos ¿No? Así que Pues nada Ah Nada más vamos Rápidamente a pasar la tienda O sea Todo Todo en un video Ching su madre Rápido Así como Como Gumi Deteniendo todo La tienda La tienda El que tiene tienda Que la tienda Este es básicamente Lo mismo ¿No? Está aquí Con el Con el minister Bueno con el ministro Esto es lo que yo ya tengo La Erdrick La Cotterizor Ya no lo puedes Volver a comprar Si ya lo compraste Mamás te chango león Porque ya no lo puedes Volver a comprar Pero obviamente Lo estamos recibiendo De manera gratuita En el otro evento De raid ¿No? ¿Qué más? Estas materias Ninguna me pareció buena Excepto el Metal Slash Porque es este Fixed Damage Son 2000 de daño Sin importar que El Ribbon Por favor compra Ese Ribbon Es que es buenísimo Obviamente todos los tickets Los Trost Moguls Pues los de 100.000 Me parecen carísimos Pero si los necesitas Bueno pues A lo mejor me hace falta Ese 15% Para tu Brotherhood No lo sé Elite Swimseed Terrible Mighty Defense Está bien Moon Axe Más o menos ¿Qué otro? Aquí por ejemplo Creo que me hacía falta Unos Trost Master Sin Trost Moguls Este es el de El de Dragon Lord Bueno Este Pues hay cositas ¿No? Por ejemplo Ahí me quedan Unos Limit Boards Estos ítems son Una chota No los compres Este No creo que te sirva Mucho a lo largo del juego Los Quartz Si O sea La tienda no está mal La verdad es que El equipamiento Está muy que muy bueno ¿No? Y incluso ahora Sigue siendo útil Así que pues nada Este es el video Aquí nada más Mira te muestro Como ya por fin Pude comprar mi ticket Mi ticket Un solo ticket De Enciencia Ya 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 no vamos a ser más Este Más Más sorna de esto Pero bueno Ya lo pude comprar Ya casi termino Ahí voy con la tienda No todavía faltan Bastante cositas Pero bueno Pues ahí vamos sumándole ¿No? Yo creo que es lo que me van a pasar Toda la siguiente semana Así que pues nada más Espero que esto te haya gustado Que te haya servido Y que te hayas divertido Que todo fue así como muy rápido Pero pues es que Pensé que iba a estar Una vez un poquito más complicado Pero pues nada más Espero contar con tu like Eso me ayudaría mucho La verdad Y pues nada Yo fui Zyfer Y hasta luego